Buenas noches. La charla que vamos a compartir hoy tiene como título Siempre construyendo becerros de oro. Y yo tengo que daros una primera noticia esta noche. Que hemos sido engañados. Hemos sido engañados. Somos víctimas de una distorsión. Y vamos a intentar desenmascararla. La distorsión además afecta a dos cuestiones fundamentales. Por eso es importante que hablemos de ella. Dos preguntas en las que se juega toda nuestra vida. ¿Quién es Dios? ¿Y quién soy yo? Tú puedes pensar, bueno, pero yo no soy creyente, no pasa nada. Hasta el que no es creyente ha respondido a la pregunta ¿Quién es Dios? Son dos cuestiones fundamentales que además vivimos conforme a una respuesta dada sin saber siquiera que la hemos dado. Por eso es importante que hoy tomemos conciencia. Porque de esas dos cuestiones va a depender la plenitud de nuestra vida y la felicidad. Os remonto a una historia del libro del Génesis. Había en el jardín del Edén el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo al hombre que no comiera del fruto, del árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque en el momento en que comiera moriría. Pero viene Satanás, la serpiente astuta, y engaña a la mujer y le dice ¿Dios te ha prohibido comer de los árboles del jardín? Eso es porque si comes serás como Dios. ¿Qué significa esto? Mirad, esto significa El conocimiento del bien y del mal es saber lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, lo que te lleva a la vida o lo que te lleva a la muerte. El camino que te hace feliz o el que te destruye como persona. Es tener la llave de tu existencia. Y Dios tiene la llave de tu existencia. Comer de ese fruto, es decir, yo decido lo que es bueno o malo, es el engaño de Satanás. Serás como Dios. Es decir, tú decidirás lo que está bien y lo que está mal. Tú decidirás lo que te hace feliz y lo que no. Tú construirás tu propia vida. ¿Este seréis como Dioses? Es la gran distorsión de la imagen de Dios. Porque viene con un mensaje y es, fíjate, ¿Dios existe? Mira el mal en el mundo. Mira cuántas catástrofes. Mira tu propia vida. Cuánta incomprensión. Cuánto dolor no resuelto. ¿Dios existe? No, no existe. Y si existe es malo. Así que mejor ocupa tú el lugar de Dios. Porque Dios no está haciendo nada de provecho en tu vida. Ese es el mensaje que esconde este relato del pecado original. Este seréis como Dioses. Este comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto introduce una distorsión. ¿Quién es Dios? Dios es el que anula mi posibilidad de plenitud. Porque míralo, permite el sufrimiento. Dios es contrario a mi libertad. Porque no puedo hacer lo que me dé la gana porque hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. No, no. Yo seré como Dios. Dios es contrario entonces a mi felicidad. Yo me voy a construir a mí mismo. Esto es, seréis como Dioses. Ocupa tú el lugar de Dios. Este es el mensaje de Satanás. Y sin querer, todos, hasta los creyentes, hemos dado respuesta de esta manera a la pregunta ¿Quién es Dios? Y por tanto, si Dios es el que hace imposible que yo sea feliz, ¿Quién soy yo? Yo, yo, el Dios de mi vida, quito a Dios y me pongo a mí en el lugar de Dios. Yo tengo el conocimiento del bien y del mal. Yo sé lo que es bueno, yo decido lo que está bien, yo me hago feliz a mí mismo. Constrúyete a ti mismo. Vamos a utilizar expresiones que nos suenan más, ¿no? Sé el Dios de tú mismo, date a ti mismo la felicidad, empodérate. Porque no hay un poder superior. Aparece el cambio de Dios por el yo. Nietzsche, que todos habéis estudiado más o menos en bachillerato, sigue esta línea, ¿no? Y es así de claro. Mientras haya Dios, el hombre no puede ser verdadera y plenamente hombre. Es decir, si existe un Dios, el hombre tiene que estar sometido a unas reglas morales, a unas normas, a unos cultos. Tiene que complacerlo para agradarlo o tenerle miedo si ha fallado para que no le castigue. Y el hombre vive sometido. Si afirmamos a Dios, negamos al hombre. Dios tiene que morir para que yo pueda ser hombre. Y al final, Nietzsche lo que defiende y es lo que está presente en el subsuelo de toda nuestra sociedad, la voluntad de poder. ¿Qué significa? Constrúyete a ti mismo. Afírmate a ti mismo. La autorrealización constante de mi propio yo. Mis deseos, mis proyectos, lo que yo quiero y lo que me apetece en cada momento es lo más importante por encima de cualquier norma. No existe bien ni mal ni Dios que lo sustente porque yo soy Dios y por tanto el bien y el mal es lo que yo quiera en cada momento y puede cambiar. ¿Os suena esta manera de vivir? Este es el engaño de Satanás. Autorrealización. Constrúyete a ti mismo. Mirad a vuestro alrededor. Mirad vuestra propia vida autorrealizada. No hay un regustillo de frustración o directamente estás hundido en el pozo. Mirad el mundo como se ha convertido buscando la autorrealización de cada uno individualmente. El hombre un lobo para el hombre. Juan Pablo II decía, el hombre puede construir un mundo sin Dios, pero ese mundo acabará por volverse contra el propio hombre. Entonces, desde este engaño que nos ha dado respuesta a dos preguntas, ¿quién es Dios? El que me fastidia la vida. ¿Quién soy yo? El que tiene que ocupar el lugar de Dios. Nosotros construimos becerros de oro. Siempre construyendo becerros de oro. ¿Qué es un becerro de oro? Os pongo un contexto por si alguien no conoce la historia. Resulta que el libro del Éxodo cuenta que había un pueblo elegido por Dios que estaba esclavo en Egipto, sometido a una tiranía terrible de un faraón que amargaba la vida con horribles trabajos. Este pueblo es liberado a través de Moisés por la acción de Dios y es conducido por el desierto. El pueblo en la Pascua, contentísimo, cruza el mar exultante. Llega al desierto y en un momento Dios quiere encontrarse con Moisés en el monte para darle su ley, es decir, unas pautas para vivir feliz, unas palabras de vida. Moisés se va al monte y el pueblo, como Moisés tardaba, le dicen a Aarón, construyenos un becerro, recogen todas las joyas de todo el pueblo de Israel, las fundieron y construyeron un toro de metal. Y dijeron, ese es tu Dios, el que te ha sacado de Egipto. Es decir, construyeron un falso Dios y dijeron que el que los había salvado era la obra de sus manos y no la acción de Dios. ¿Qué es construir un becerro de oro? Llamar Dios a lo que no es Dios. Pedirle la alegría, la felicidad, tu salvación, al que no te la puede dar. Construir un falso Dios. Y nosotros somos expertos constructores de falsos dioses, también en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, el Evangelio cuenta la historia de un fariseo y un publicano que se fueron a orar al templo. ¿Os suena? El fariseo cumplidor de la ley judía, de todos y cada uno de los preceptos. Gracias, Señor, porque yo no soy como esos que roban, que mienten, que engañan, que están apegados al dinero. Gracias, porque yo cumplo, llevo una buena vida, doy el diezmo. No necesitaba nada de Dios el fariseo. No deseaba nada. Se justificaba a sí mismo, se salvaba por sus propias obras. ¿Qué necesitaba de Dios? Nada. ¿Salió justificado? El Evangelio dice que no. Que ese no salió justificado, no recibió la santidad de Dios, es decir, la alegría, la vida plena. Estaba satisfecho consigo mismo, era el Dios de su vida. Había cambiado a Dios por la obra de sus manos, preceptos religiosos, pero obra de sus manos. Mientras que el publicano, humillado, deseando que Dios le diera aquello que él descubría que no podía obtener por sí mismo, su salvación, su felicidad, salió justificado, salió recibiendo la alegría de Dios en su corazón. Y esto nos pasa también a nosotros. Mirad, un gran becerro de oro que podemos construir en la fe. Cumplir muchos actos piadosos, muchas oraciones, muchos preceptos de la Iglesia y preceptos autoimpuestos, con la idea de producir nuestra propia santidad con las obras. Esto es un engaño terrible, porque con apariencia de piedad, estás poniendo las obras como el fin de tu salvación. Cuando esas obras son un medio, pero sólo un medio, estás viviendo el cristianismo como una religión de cumplir, pero sin conexión con Dios. Dios, estás viviendo una religión y no una relación, que es lo que es el cristianismo. ¿Has construido un becerro de oro? ¿Te instalas en tus prácticas piadosas? ¿Recibes tu seguridad de ellas, pero tu corazón está en relación con un Dios vivo? Yo estuve seis años en un seminario. Y volví hace unos años, y entré otra vez a esa capilla, y me di cuenta, ¿no? Que después de seis años cumpliendo con una vida de oración, estudio de teología, etc., mi Dios no estaba vivo. Cuando volví después del tiempo, rezando, dije, ahora estás vivo, antes no. Y cumplía, ¿eh? Había construido un ídolo, un becerro de oro, no lo sabía. Le pedía la salvación a la obra de mis propias manos, de mi propia voluntad. Si vas a misa por cumplir, pero no estás abierto a necesitar o a desear nada, ¿qué puede hacer Dios contigo? Muy bien, has cumplido, enhorabuena. Sigue viviendo como un mundano, sin la alegría y sin la vida que Dios te da, ¿verdad? ¿Cómo recibir la santidad de Dios si no hay deseo en nuestro corazón? También puedes cumplir muchas cosas que te llevan al éxito y estar satisfecho. Otro becerro de oro, cambiar a Dios por el éxito. Mira, las cosas me van bien, estoy contento con mi vida, estoy satisfecho. La familia, bien. Los estudios, también. No cambiaría nada. Y has puesto el éxito como medida de tu estar en onda con Dios. El éxito mide tu valor como persona y el de tu relación con Dios. ¿Qué pasa cuando se va el éxito? Que te cuestionas, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué esto me pasa a mí? Cuando aparece un reproche de ese estilo, nos da el indicador rojo de que detrás había una idolatría. Un becerro de oro. Cuando de repente no te sale una oposición, cuando los estudios ya te van mal, cuando aparece un cáncer en tu familia, te das cuenta de que no era Dios a quien le pedías la salvación, sino las obras de tus manos. Cuando te das cuenta que la alegría, la fe, la esperanza y la caridad las pierdes, porque estoy bien y estoy en Dios cuando estoy bien, pero cuando las cosas me van mal, Dios no está. Te das cuenta de que no dependía de ti. Estabas pidiéndole a la obra de tus manos lo que no te podía dar. José Pedro Manglano también pone un ejemplo muy interesante en el que los cristianos podemos construir becerros de oro. La imitación de los santos, porque hay mucha gente que lee la vida de santos fijándose en sus obras. Intenta imitar lo que hacían, como si los hechos fueran un talismán. Y esto no sirve para nada. No copiar las prácticas de los santos, sino copiar su apertura y su deseo de Dios. Porque tu vida es tu vida y la suya hará la suya. Y Dios a ti, en esa apertura y en ese deseo, te inspirará unas obras. Pero no son unas obras mágicas talismán. Podemos hacer también un becerro de oro de la imitación de los santos. O de los ojalás, cuando tu vida está llena de ojalá, ojalá y ojalá, no estás viviendo tu realidad. Estás poniendo tu felicidad en unos deseos que nunca se cumplen. O cuando no toleras la espera, ¿no? ¿Hasta cuándo, Dios mío, con esto? ¿Os suena esa frase? Pues detrás de esas frases, detrás de esos reproches, hay becerros de oro. Mira, un sacerdote, amigo mío, me dijo una vez. He descubierto en mi vida que detrás de cada desilusión había una idolatría. Estaría bien pararse a hacer una lista de las desilusiones actuales y descubrir si nuestro corazón está con Dios o estamos construyéndonos a nosotros mismos porque hemos sido engañados. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Vivir en una continua frustración. Lo podrás disimular más o menos. Pero hay un vacío existencial que no te lo colma nadie. ¿Sabéis qué decía Pascal? Blaise Pascal. En el corazón de todo hombre hay un vacío del tamaño de Dios. Pero si tú eres Dios y Dios no existe o si existe es malo, sigues en el vacío intentándolo llenar tú toda tu vida llenando de títulos, de éxito profesional, académico, familiar, personal y con 90 años pensando que ya mañana a lo mejor seré feliz y te mueres, insatisfecho. Porque pides la felicidad a la obra de tus manos, aun llamándote cristiano. Este es el engaño que hoy desenmascaramos. Sartre, Jean-Paul Sartre, amante de Simone de Beauvoir o como se pronuncia en francés que se estudia también en segundo de bachillerato. Este era un filósofo existencialista y decía el hombre es una pasión inútil. ¿Por qué? Porque tiene deseos de plenitud que nunca consigue realizar. Ostras, este análisis era muy bueno porque responde a la vida del hombre con el engaño de Satanás. Tienes deseos de felicidad que nunca llegas a completar porque por tu esfuerzo y por mucho que lo intentes jamás lo consigues. ¿Y sabéis cuál decía que era la solución? Ninguna. Vivir en la náusea, en la angustia, en la agonía de vida hasta que te mueras. Trágico, ¿no? Bien, pues, este sería el análisis más certero y la conclusión de esta charla a no ser que podamos dar otra respuesta a las dos preguntas del principio. ¿Quién es Dios y quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Sigue siendo el causante del mal y enemigo de mi libertad? ¿Quién soy yo? ¿El Dios de mi vida que me autoconstruyo y me doy la felicidad? ¿O le damos una vuelta? Porque la propuesta de la fe es darle una vuelta. Es buscar la verdad. Y la verdad nos la dice San Ireneo. Atentos a la frase. Lo propio de Dios es hacer. Lo propio del hombre ser hecho. Lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre recibir. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos que entrar en la humildad de reconocer que somos criaturas. que Dios lo hace todo y que yo no puedo nada. Pero esto no es un autoflagelamiento personal. Es entrar en la verdad. Jesús dice nada hago por mí mismo. Todo con el Padre. Y también nos dice sin mí no podéis hacer nada. Podrás estudiar un examen pero no puedes darte nada de lo que tu vida necesita. No puedes hacerte feliz ni a ti, ni a tu familia, ni a tu hermano, ni a tu madre. No puedes tener fe, no puedes tener esperanza, no puedes consolar a una amiga con palabras de fe. Sin Jesús dirás qué putada tía, sí, tiene razón. Ya está. Vamos a llorar juntas. No hay más respuesta. Sin mí no podéis hacer nada. ¿Verdad? La experiencia de una vida estéril ¿Quién te sostiene cuando la vida es estéril? ¿O reconocemos que desde el inicio de nuestra existencia somos porque hemos recibido? La vida no te la has construido, la has recibido y eso te define en tu condición como ser humano. Deja que Dios haga y tú déjate hacer. Es que es un cambio de mentalidad, es un cambio de paradigma. Con Jesús puedes todo. Tú no puedes nada, pero no es una autoimposición. Párate a pensar un poco en tu vida. Ahora, con Dios todo lo puedes. Esta es la grandeza del cristiano. ¿Qué es lo que está en tu mano? Desear, desear. Por eso, esta palabra importante hoy en esta charla, el núcleo de este mensaje. Desea. Abre el corazón a deseos. Muchas veces tenemos el corazón ahogado, no se atreve a desear porque ve frustrado pensando que es una pasión inútil. Desea. Hoy la invitación es a que desees, a que tengas deseos grandes, deseos de belleza, deseos de libertad, deseos de fidelidad, deseos de felicidad. Que desees una vida plena, que desees hacer las cosas con sentido, que no te conformes estando ocho horas cara a un ordenador o una pantalla llevando la contabilidad a una empresa cuando tu corazón te pide otra cosa, que no te conformes con un novio que no te respete cuando tú deseas un matrimonio santo, que no te conformes con suspender esa asignatura si crees que Dios te llama por esa carrera para servir mejor a los hombres. Que no te conformes, que desees y que desees pero no autoconstruyéndote sino pidiendo a Dios que te dé lo que Él te puede dar, lo que ya tiene. Pídele a Dios lo que tiene para ti que aunque no puedas ver Él está obrando. Sé hijo, sé hijo, descansa. Ser hijo es entender que tienes un padre que puedes descansar porque tu padre te quiere, te conoce, te ha creado, sabe tu nombre. No se olvida de ti. Jamás una oración tuya no ha sido escuchada por Dios. ¿Lo sabías? Jamás. ¿Has podido tener esta experiencia? ¿Por qué no te rindes hoy? Lo vas a tener aquí. ¿Por qué no te rindes con todos tus deseos y dejas que Dios sea Dios y tú te dedicas a recibir y dejas que Dios haga? Es que lo propio de Dios es hacer y lo propio del hombre es recibir. Así que recibe, recibe y no te apropies de lo que recibes porque tenemos la tendencia esa también, ¿no? De cuando ya hemos recibido de Dios, luego que no nos hagan las cosas y pensar ¡Ay, pero todavía aquí! Pero esto ya lo había superado. Mira, es que vivimos siempre recibiendo y lo que Dios te da no lo posees nunca como propio. Tú no tienes nada pero con la comunión con Jesús lo tienes todo. ¿Qué es la comunión? Vivir en ese abrazo. ¿Tú has sentido el abrazo de Dios por dentro? Desealo, te lo va a dar. ¿Tú has sentido una alegría que supera toda tristeza aun cuando tus padres estén divorciando? ¿Tú has sentido un consuelo aun cuando hayan detectado tres cánceres en un mes a tu familia? ¿Tú has sentido una compañía aun en medio de una enfermedad o de un fracaso estrepitoso con un novio o con una novia o una frustración en un examen? ¿Tú has sentido el abrazo de Dios una vida eterna por encima de las situaciones que te dan muerte? Desea y pídelo porque lo propio el hombre recibir. Os leo un pequeño párrafo como conclusión. acepta que eres criatura cuando uno acepta que no es nada se vive muy bien mientras uno vive tratando de sustituir a Dios vive en una tensión continua dice Josepe por eso los cristianos que padecen dolores de cuello o de espalda por tensión los cristianos que duermen mal que empiecen a dormir como niños a pierna suelta dice Charles Peggy por favor sed como un hombre que no siempre está remando sino que a veces se deja llevar por la corriente desea y recibe